Frente a la UNI. La UNI? Hacia allá entonces. Ah, ok, ahí es. Ay, cuantos miran a pagar esto más. Ojalá que requieran mis servicios para que me paguen, entre más. Requieren mis servicios, sea más más el billete que me van a dar. Porque como me dicen a mí, el especialista que cobra barato. Ahí está, aquí es. De la UNI, frente a la UNI, necesitamos seguridad interna. Especialista en arte. Ok, aquí está. ¿Qué haces aquí vos? Este, vengo por el anuncio. No, no, no. Mira que la vez pasada te contraté de supuesto guardaespaldas y mira todo lo que me hicieron. Ya, pero ese no es problema mío. Yo guardaespaldas, guardafrentes no soy. Y entonces por eso fue. Pero no es que yo haya sido mal hecho en mi trabajo. Pero guardaespaldas significa que vas a cuidar adelante, atrás, a todos los lados, mira. Bueno, pues fue un accidente. Dejémoslo como un accidente. Ajá. Deme una nueva oportunidad, hombre. Yo le voy a responder bien, hombre. Bien, sí. Ahora sí. Seguramente que sí. Lo voy a pagar bien. A ver, pero que aquí quiero seguridad interna. ¿Qué puedes hacer vos? Seguridad interna. Proteger la zona, ¿no? Que nadie se le meta a robar. Poder defenderme. ¿Qué sabes de artes marciales? ¿De todo? ¿De todo incluye? Pues, demostrame. Quiero ver qué haces. Le voy a dar varias cosas que yo sé. Porque yo sé jimbuxu, karate, taekwondo, yakbuxu, chimbuxu, traipuxu, todo me lo sé. Mucho hablar y poco hacer. Ah, bueno. Ahí le va. Por ejemplo, tenemos el estilo karate kit. Tenemos el brulí. Y el último que me acabo de aprender, el Ricardo Mayor Guestilo. ¿Cómo estoy? Aprendiste, hermano. Sí. Se te ve la furia. Mira, te da la oportunidad. Ok, ok. Voy a explicar todo lo que hay que hacer. Correcto. Mira, yo compré este nuevo local. Sí. Lo único que tienes que hacer es protegerlo las 24 horas. Correcto. Que nadie salga sin pagar. Correcto. No se me roben los vasos. Nada. Todo lo que es seguridad interna. A ver, repetí. Seguridad interna. Seguridad interna. Entonces, nadie sale, nadie entra, nadie roba, nadie aquí, no se preocupe. Nada. El que se meta, el que quiera robar, le hago la destino y sigo al... Ahí está, ¿eh? ¿Cómo tuvo esa llave? Ni la viste, ¿ah? Dale, pues. Seguridad interna. Después no diga que no te expliqué. Correcto. No se preocupe. ¿Puedo ir a hacer un mandado aquí? Sí. Te queda esto. Mira, como me decepciona. Cuidado. ¿Cuál quiere que utilice? ¿El mayor que estilo? ¿El Ricardo Mayor que estilo? Claro, que vos querás. Ok, ok. Cuidado. Aquí voy a proteger esta zona. Se me va con cuidado yo. No se preocupe. Aquí le queda seguro todo. No se preocupen. Educaciones, actúe. Nar�SP pour la terraせ stay. ¡Uy, uy! ¡Escuridad wide! ¡Escuridad! 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 Cuidado,i od. Que no se me meten, voy a seguridad interesante. ¡Escuridad interna. ¡Escuridad! ¡Oye! 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 ¡Métase aquí! ¡Se obliga! ¡Se obliga! ¡Cuchillo! ¡Oye! ¡Mobarde! ¿Cómo se metieron aquí? ¡Abrime! ¡La misma mierda me hiciste! ¿Pero qué le hice yo? ¡Me están turqueando y no te metes! ¡Pero te contraté! ¡Pero si lo están turqueando afuera y yo tengo seguridad interna! ¿Cómo me dicen a mí? ¡Seguridad interna interna! ¡Internet interna! ¿Cómo voy a hacer? ¡Ah! ¡Si lo están asaltando afuera! ¡No puede cuidar la zona! ¡Se le meten a robar también! ¡Mira! ¡Andáteme a la verga! ¡No! ¡La verga te fuiste la vez pasada! ¡Te me vas a la mamá de la verga de la vez pasada! ¡Ya! ¡Te me vas! ¡Protegiendo mi zona estaba! ¡No te me vas! ¿Qué culpa tengo yo que lo hagan? ¡Andate! ¡Estaba afuera del área de protección! ¡Que te salgas! Como que yo soy seguridad interna externa y hay que... ¡Ya estás silencio! ¡Malagradecido! Típico madre que no le quiere pagar a uno. ¡Fue! 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 ¿Qué fue? ¡Le estoy protegiendo la zona! ¡Malagradecido! ¡Seguridad interna! ¡Para no pagarte hacerla! ¡Si te estoy cuidando bien la zona! ¡El área! ¡Todo el área protegida! ¡Vení! ¡Demostrame todo lo que sabes! ¡Vení! ¡Torbillino! ¡Torbillino! ¡Vení! ¡Me reviento! ¡Me va a pesar reventarte baboso! ¡Incione! ¡Bresenta! ¡Gracias por ver el video!